El Lobo de Wall Street es una película dirigida por Martin Scorsese que fue lanzada en el año 2013. Está basada en las memorias del corredor de bolsa Jordan Belfort, quien fue condenado por fraude y lavado de dinero en la década de 1990. La película es conocida por su retrato extravagante y escandaloso de la vida dentro de Wall Street y ha sido elogiada por su dirección, actuación y narrativa. El protagonista de esta historia, Jordan Belfort, interpretado magistralmente por Leonardo DiCaprio, comienza su viaje en Wall Street en el año 1987, un momento en el que los mercados financieros estaban al borde del colapso. En medio de la euforia y la ruina que caracterizaron a este periodo, se involucra en una firma de corretaje de valores solo para perder su empleo durante el famoso lunes negro del año 1987. Este revés, sin embargo, solo sería el comienzo de una carrera que lo llevaría a los rincones más oscuros de la avaricia y la codicia en las finanzas. Tras su despido, Belfort encuentra su camino en el mundo de las inversiones a través de las acciones conocidas como penny stocks. Aquí descubre una fórmula que lo catapultaría al estrellato financiero. Vender estas acciones a inversionistas ingenuos y muchas veces pobres a precios inflados. Acompañado de su inseparable amigo Donny Assoff, interpretado por Jonah Hill, comienza a crear su propia firma de corretaje, la infame Stratton Ockmann. Lo que seguiría es una vorágine de actividades ilegales y de excesos desenfrenados, utilizando tácticas de ventas fraudulentas y de manipulación del mercado. Jordan llegaría a acumular una riqueza que nunca se habría imaginado. Convierte en el epítome del capitalismo sin límites, viviendo en una mansión opulenta, navegando en yates de lujo y entregándose a las drogas, la prostitución y las fiestas extravagantes. La avaricia se convertiría en su leitmotiv y su falta de ética en las finanzas sería su carta de triunfo, algo que a la postre le pasaría factura. Pero, ¿cuáles serían los peores errores y delitos cometidos por Jordan Belfort? Aquí es donde la historia se torna turbia y cuestionable. A medida que su imperio financiero crece, el FBI y el agente Patrick Denham, interpretado por el actor Kyle Chandler, comienza a investigar sus actividades criminales. La manipulación de acciones, el fraude y el lavado de dinero, se convierten en una acusación cada vez más evidente. Y es que Jordan iría dejando rastros a lo largo de toda su trayectoria criminal en los mercados. En su vida personal, las decisiones de Belfort también dejarían mucho que desear. A pesar de casarse con Naomi Lapaglia, interpretada en la película por Margot Robbie y de tener una hija, su matrimonio se desmoronaría debido a sus infidelidades y a su estilo de vida desenfrenado. Su comportamiento errático y destructivo es un ejemplo impactante de cómo la búsqueda obsesiva de la riqueza y el poder pueden destruir las relaciones personales y los límites de la moral y la ética. A medida que el cerco del FBI se estrechaba, Jordan se vería obligado a tomar medidas desesperadas. Junto con Donnie y otros cómplices de la firma, iniciaría una serie de actividades de lavado de dinero y trasladaría grandes sumas de efectivo a cuentas bancarias en paraísos fiscales, pero especialmente hacia Suiza, para evadir temporalmente la atención de las autoridades. Este último acto de desesperación ilustraría la profundidad de su compromiso con el engaño y la corrupción. Sin embargo, la fiesta no podría durar para siempre. Y finalmente, el FBI cerraría el cerco. Nuestro protagonista y varios de sus colaboradores serían arrestados, enfrentando así una larga lista de cargos que incluirían fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado. La justicia, que hasta ahora había sido escurridiza, finalmente le alcanza. Durante el juicio, Belfort lucha por mantener su compostura y trata de negociar una sentencia más leve que la original. La original era de aproximadamente 20 años. Su vida personal se desmorona a la par, aún más cuando su matrimonio con Naomi llega a su fin con un divorcio amargo. Además, sufre traiciones de algunos de sus antiguos socios, quienes cooperan con el FBI para reducir sus propias sentencias, lo que le dejaría aún más aislado. Finalmente, Belfort es condenado a 22 meses de prisión en una cárcel de lujo que incluso tenía canchas de tenis. En una sentencia que, dada la magnitud de sus delitos, parece casi como una concesión. A su salida, decide contar su historia al mundo a través de charlas motivacionales y de un libro que se convertiría en bestseller, el lobo de Wall Street, a pesar de haber perdido gran parte de su riqueza y estatus. Y a pesar de deber, como parte de su sentencia, más de 150 millones de dólares por fraude a sus clientes, Belfort sigue siendo una figura polarizante y controvertida, lo que plantea preguntas profundas sobre la ética y las consecuencias de la codicia desenfrenada. En resumen, El Lobo de Wall Street es una película que nos sumerge en la vida tumultuosa de un corredor de bolsa, que a su vez guía sus decisiones inspirado por su deseo de dinero y poder, sumergiéndose así en un mundo de excesos y de corrupción en los mercados financieros. Su historia, por lo tanto, es un recordatorio impactante de cómo la búsqueda obsesiva de la riqueza y el poder puede llevar incluso a la destrucción personal, además de a la destrucción profesional. A continuación, vamos a comentar los que, desde nuestro punto de vista, son los 10 principales aprendizajes de la película El Lobo de Wall Street. Primero, la importancia de la ética en los negocios. La película muestra cómo la falta de ética en los negocios y en las inversiones puede llevar a la destrucción personal y profesional. Y en este caso, Jordan Belfort, si hubiese sido alguien con un mínimo de decencia y de comportamiento ético, probablemente hoy en día sería una de las personas más ricas del mundo, ya que él era uno de los mejores vendedores del mundo. Segundo, la avaricia puede ser destructiva. La búsqueda implacable de riqueza y poder, como se ilustra en esta película, puede tener consecuencias devastadoras para la vida profesional, pero también para la sociedad en general. Tercero, la responsabilidad personal en la toma de decisiones. Los personajes de la película toman decisiones imprudentes y perjudiciales. Aprender a asumir la responsabilidad por las propias acciones es fundamental para evitar los problemas. Los problemas son más fáciles de evitar que de solucionar. Cuarto, el poder corrompe. La acumulación de poder puede llevar a la corrupción. Es importante mantenerse consciente de cómo el poder puede influir en la toma de decisiones de manera negativa. Quinto, la necesidad de una mayor regulación financiera. La película pone de manifiesto la importancia de regulaciones financieras sólidas, necesarias para prevenir abusos en los mercados financieros y de esta manera proteger a los inversionistas. Sexto, la importancia de la transparencia. La falta de transparencia en las actividades profesionales financieras pueden dar lugar a prácticas fraudulentas. La transparencia es esencial para la confianza en los mercados ya que los mercados se basan en la confianza. Séptimo, la relación entre riesgo y recompensa. La película destaca cómo la búsqueda de recompensas excesivas a corto plazo puede llevar a asumir riesgos extremos a corto plazo. Es importante equilibrar la toma de riesgos con una gestión de las inversiones responsables. Octavo, la influencia de la cultura corporativa. La cultura de una empresa puede influir en el comportamiento de sus empleados y el liderazgo del líder puede corromper al resto de la organización o la puede influir de manera positiva. Noveno, la importancia de la educación financiera. Para evitar caer en esquemas financieros fraudulentos, es fundamental contar con una sólida educación financiera que permita comprender las inversiones y tomar decisiones más racionales e informadas. Y décimo, la rehabilitación y la redención son posibles. A pesar de todos los errores y también delitos cometidos por Jordan Belfort, en la película se muestra como una persona que busca la redención. Y esto demuestra que incluso después de cometer graves errores, las personas pueden aprender de ellos y buscar un camino más ético y responsable. Como lo acabamos de ver, Jordan Belfort lo tuvo todo para ser una de las personas más ricas del mundo. No solamente por sus habilidades para las ventas, sino por sus dotes para el liderazgo. Sin embargo, su falta de escrúpulos éticos y la búsqueda de resultados fáciles a corto plazo, le impidió tener una verdadera visión de largo plazo. Él hubiese podido construir un imperio incluso del tamaño de JP Morgan o de Merrill Lynch. Pero tal como lo dice Warren Buffett, te tardas 20 años en construir una reputación y solamente necesitas 5 minutos para destruirla. A él le perjudicó muchísimo tener ese primer mentor cuando era muy joven y apenas estaba comenzando en bolsa. Pero esto no es solamente una excusa, es sencillamente que en muchas ocasiones la primera persona que te influye y que te enseña con frecuencia deja grandes huellas en tu carrera profesional. Por eso es tan importante saber a quién escuchamos y de quién tomamos consejo. Pero lo principal es que sean cual sean nuestros objetivos, tenemos que respetar a los demás. Lo que vayamos a hacer tiene que ser bueno no solamente para nosotros, sino también para nuestros socios, para nuestros clientes y para todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Los grandes resultados únicamente se consiguen a largo plazo. Muy bien, hemos llegado al final de este video y si quieres tener un buen mentor, te sugiero leerte este libro llamado La Bola de Nieve, que cuenta la maravillosa biografía de Warren Buffett. Si no quiere ir por el buen camino en el campo de las inversiones y también de una sana actitud y conciencia profesional, creo que tenemos que leer y aprender de Warren Buffett. Si este video te ha aportado valor, déjanos un buen me gusta. A ti no te cuesta nada, pero a él nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. También comparte este video a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Ayúdanos a viralizar la educación financiera. La educación financiera es algo que me cambió la vida y estoy completamente seguro que se la puede cambiar a todas las personas. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.